Bueno, estamos con Juan Pablo Calviño, corredor de Adidas Superrunner, que está ya hace dos temporadas haciendo la competencia Carrera de Naciones. ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Qué tal? Hola a todos y bueno, bienvenidos a la Expo Medio Maratón. ¿Cuáles son tus expectativas para la carrera del domingo? Para este domingo mis expectativas son mantener un ritmo maratón a lo largo de toda la competencia, tener buenas sensaciones durante el recorrido y poder terminar lo más entero posible para en el resto de la semana entrenar con normalidad pensando en el objetivo de octubre que es el maratón. ¿Qué es ser un Superrunner? Superrunner es una acción que ha creado Adidas en la cual han seleccionado corredores amateurs de distintos puntos de América que no tenemos tiempos de lead pero sí llevamos una vida adelante muy relacionada al running que le ponemos mucha pasión, mucho entrenamiento y hasta dejamos de lado las cosas normales. Digamos, nos perdemos el asado, las fiestas, los asados a la noche por entrenar, descansar y poder cumplir los objetivos. Un Superrunner, justamente vos lo decías al final, un Superrunner se cuida mucho, piensa en función de correr a diferencia de lo que podemos ver en un atleta de elite y demás que gana carreras y demás, el Superrunner por lo que alcanzamos a entender se cuida muchísimo. ¿Cómo entrena un Superrunner? ¿Cómo se enfoca un Superrunner en función de un objetivo? En este caso la media maratón de Buenos Aires. Bueno, este año participamos los 10 Superrunners, 5 hombres y 5 mujeres en lo que se llama carrera de naciones que es un circuito de carreras a lo largo del año en Latinoamérica que incluyeron el maratón de Santiago, medio maratón de Lima, medio maratón de Bogotá y 21K de DF y el cierre es en Buenos Aires en octubre en el maratón. Así que uno ya teniendo esas fechas y las distancias se arma el calendario y dosifica las cargas y también es importante elegir en qué momento apretar porque uno no puede estar durante prácticamente 8 meses al 100% de sus posibilidades, así que es un tema de dosificar cargas, entrenar y descansar bastante. ¿Existe esa sana competencia? Comparten mucho, son casi familia porque se los ve por redes sociales y demás, se los ve muy unidos, van para todos lados juntos. Digo, ¿existe esa rivalidad en ganarse o cómo se maneja este tema entre ustedes? La rivalidad, a ver, hay un premio que es el país ganador va a tener un cargamento de zapatillas que será distribuido en distintos puntos para alentar el atletismo amateur, sobre todo en los infantes. Y después nosotros tenemos un premio individual que es en carreras y en productos. Más allá de eso, está el desafío personal de superarse a uno mismo y por supuesto que en la línea de largada uno quiere ganarle a todo lo que se le cruza, pero sin descuidar, como decís vos, la sana competencia y saber que el objetivo se cumple cuando uno supera sus marcas y supera los desafíos. Porque el tener que correr con una humedad del 100%, correr en altura, con circuitos con una altimetría muy complicada, es prácticamente imposible repetir lo que uno podría hacer acá, por ejemplo, en la media maratón de Buenos Aires, de correr en llano sobre el nivel del mar. Así que las marcas van variando, van fluctuando y está en uno elegir... ¿Dónde poner más energía? Dónde poner la energía y saber que a veces una hora 28 puede ser un excelente tiempo y una hora 24 en llano puede ser bastante malo. Entonces uno aprende a ubicarse y a darle el verdadero valor a cada una de las carreras. Yéndonos hacia atrás, ¿cuándo empezaste a correr y por qué? Yo empecé a correr en el año 2004 por el simple hecho de que siempre hice deporte, digamos, en la adolescencia y por un tema de estudio y trabajo estaba descuidando mi condición física mucha noche y necesitaba un parate y empecé con la mentalidad de correr un triatlón y luego ya dentro de la temporada invernal meter tantas carreras de calle que me gustó tanto que ya van a ser casi 10 años que estoy corriendo. ¿Corres habitualmente en pista? En pista entreno muy poco, lamentablemente. Uno sabe que las condiciones de Buenos Aires para entrenar en pista no son las mejores, que uno debe trasladarse demasiado y la que puede conseguir uno cerca no siempre está en las mejores condiciones. Pero sí es algo que me gusta y cuando me da el tiempo intento, aunque sea, correr una o dos carreras al año en pista sintética. Estuviste en Bogotá previo a la carrera y en México previo a la carrera también bastante tiempo, haciendo mini pretemporadas. ¿Cómo es entrenar en la altura para un atleta que no es delito? Bueno, la verdad yo tuve la experiencia el año pasado de viajar a Bogotá y llegué intoxicado y me pegó la altura y con esos miedos de enfrentarse. Vivimos en un país futbolero y cuando Argentina va a jugar a Bolivia no le tiene miedo al equipo rival sino a la altura. Así que uno se tiene que sacar esos miedos y la verdad que la experiencia de este año ha sido sumamente enriquecedora porque ya conocía lo que era enfrentarme y pude hacer una base muy buena que después no se dio el resultado en la carrera, pero sí me traigo una gran experiencia y muchos kilómetros rodados a más de 2.600 metros de altura para Buenos Aires. Lo que también pudimos ver mediante los resultados que fuiste obteniendo vos particularmente somos de Argentina y seguimos a nuestro superrunner obviamente, es que encontraste superaciones. Justamente Damián te hablabas de la pretemporada que habías hecho y demás, pero lo que sí notamos es que fuiste encontrando superaciones personales en cuanto a tu rendimiento físico, ¿no? Sí, la verdad que este año he mantenido un constante, digamos, he sido bastante parejo en las cuatro carreras que se han corrido, no tuve los mejores resultados con los cuales he soñado, pero sí las sensaciones de carrera y el aprendizaje que uno logra al transitar por tantos lugares son muy importantes para llegar ahora a octubre y poder correr un maratón sabiendo que tengo unas buenas piernas, un buen corazón y unos buenos pulmones para encarar el maratón. ¿Por debajo de las tres horas? Y si no sale me van a tener que ir a buscar con una ambulancia, pero sí, está todo puesto en eso. Listo, gracias. Juan Pablo, gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.